Con una buena asistencia en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires, se llevó a cabo la charla de sensibilización del Plan Cantonal de Turismo. Este plan se desarrollará en conjunto con el Instituto Costaricense de Turismo, además se aprovechó para presentar la Guía Turística Cultural del Pacífico Sur, que se realizó en conjunto entre el ICT y el Ministerio de Cultura y Juventud, así como otros productos generados por la Cámara de Turismo de Buenos Aires y la misma Oficina de Turismo. El Centro de Buenos Aires en el Nacional Turístico de Buenos Aires va a venir a promover un turismo saludable y que irá creciendo. Como representante de la Cámara de Turismo del Cantón de Buenos Aires, el nombre es Siliana Arauz-Deiter, ejerzo el puesto de la presidencia. Hoy hemos tenido un evento muy, muy valioso que va a marcar realmente un antes y un después en el sector turismo de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora tendremos el acompañamiento del ICT, el Programa de Mercadeo y el Programa de Planificación y Salud Turística, para iniciar el proceso de la elaboración de un plan de gestión turística para el campo. Es muy importante a partir de ahora generar un trabajo participativo, con diferentes actores públicos, privados, empresarios, universidades, gobierno local, Cámara de Turismo, organizaciones de base comunitaria, para que este plan sea todo un éxito y obviamente venga a marcar el norte, de qué es, cuál sería el fuerte del turismo en el Cantón de Buenos Aires. En la municipalidad, en conjunto con diferentes actores, se trabaja fuertemente para impulsar el turismo en el Cantón.